Soldado venezolano, coronel, mayor, teniente coronel, capitán, teniente, capitán de navío, capitán de fragata, capitán de corbeta, soldado, ¿con qué cara quieres mirar a tu familia? ¿Con la cara y el orgullo que apoyaste el movimiento más grande, noble y pacífico en la historia de Venezuela? ¿O con la vergüenza de apoyar a un usurpador que ya se le acabó el tiempo? Así que el momento es ahora, el momento es ahora para que ingrese esta ayuda y te pongas del lado de la Constitución y digas muy claramente, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y eso es una orden hoy, soldado de la patria.